... Señor Galé, soy Jeff Peterson, de la Embajada de Estados Unidos en Panda. Le llamo en relación a su petición de un visado de turista para la India con llegada hasta Kirat. Solo podemos aceptar su estado de ciudadano estadounidense, pues no tenemos documentos oficiales sobre su ciudadanía kiratí. Además, debo aconsejarle que no viaje a Kirat. Hay un aviso de seguridad. No tenemos presencia diplomática oficial en Kirat y en vista de esto y otras amenazas a la seguridad... Eh, con respecto a su intención de llevar consigo los restos de una tal Iswarigale, tendrá que llevar con usted... Eh, pasaporte. Pues mira, deja que hable yo. el ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, parad el autobús. No disparéis al autobús. Escojo con cuidado mis palabras. Parad. Disparad. Parad. Disparad. ¿Esas palabras te suenan igual? Todo se complicó. Disculpa, no te he oído. ¿Qué has dicho? Se complicó. La cosa se complicó. Odio cuando las cosas se me salen de madre. Solo tenías unas putas cosas que hacer y no fuiste capaz. Y tengo sangre en los putos zapatos. Al menos hay un aspecto positivo. No la has cagado completamente. Levanta. Reconocería esos ojos en cualquier parte. Lo siento muchísimo. Se suponía que esto sería... Bueno, diferente. Te esperamos... para la fiesta. Pero no sé cómo te llamas. ¿Quién es este? ¿Eh? ¿Tu acompañante? Fuerte y silencioso. Me gusta. Siento enormemente todo lo que ha pasado. Se suponía que sería muy sencillo. Pero ya sabes si le das... Si le das de comer a los monos. Se tiran mierda unos a otros. ¿Puede sostener esto? Solo un momentito. Quiero... Hacer una foto. Mira al pajarito. Muy bien. Eso es. Genial. No te preocupes por nada, chico. Pronto todo terminará y... Nos embarcaremos en nuestra aventura. Porque he hecho... Un hueco para ti en mi agenda. Tú... Y yo... ¡Vamos a liar una buena! ¡Hala!